por favor suban de uno en uno hola gente de youtube sea bienvenido a un nuevo vídeo tu canal del humor y algo más trayéndole un nuevo vídeo como siempre los domingos y los jueves o los jueves y domingos como te quiera así que no olvides suscribirte si eres nuevo y compartir o dejar tu comentario y recuerden que estos vídeos son de pito diego vayan a su instagram si quieren y síganlo o también él tiene su canal de youtube lo pueden seguir los créditos son para pito diego así que mi gente nos vemos en el próximo vídeo yo porque me llora hombre para que para que te subís dígame si no te puedes bajar me o y este hombre que va inventada a postura un tolete ramón demuéstrale que tú eres mejor que el coño demonio ramón ese trallón a este tipo nunca le va a parecer limpio sé que le está pasando yo me mando solo ya o sea que pereza nosotros cuando estemos en la casa es que lo hemos plateado una casa decente es una casa decente como así no me está haciendo que armar con mis amigos alzándome la mano acá ve todo lucido delante de los amigos no parece pero a lo bien en que tenemos a la casa son por iguales los dos mandan dígalo a la cámara dígalo 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 quién es la que manda a la casa diga pues entonces que parceros hey pongan pues cuidado uno en instagram entonces las redes sociales se las pasan ya viendo mujeres mamacitas me entiende con esos cuerpazos mostrando las teticas el culito lo que dios les dio todos esos atributos mamacitas como están de buenas parces todas y quién es la culpa o sea imagínense uno como hombre pelando el culito todo peludo ay parce nadie lo quiere ver a uno así pero bueno entonces pero entonces bueno a lo que yo iba entonces imagínense uno a veces la amistad con las muchachas y quiero mamacita entonces que me va a mostrar una tetica hágale pues y se enojan con unos huevos qué pasó qué pasó cómo están enojar con unos y uno como amistad debería tener privilegios parce a lo bien ahí nos vemos pues mi hijo ya saben qué pasó qué pasó qué pasó Solo le digo no se vaya a cagar acá en la casa ¿Cómo así? ¿Qué? Ya, yo ya me cagué hasta en la cama de los papás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No van a echar de esta casa por su culpa Relajado Yo no sabía Oiga, ¿de verdad usted me acaba de pegar? Ridículo Gracias por haber llegado hasta aquí en el video Espero que te haya gustado Suscríbete si eres nuevo, comenta y comparte Recuerda que estos videos Los créditos son para Pito Diego Pito Diego Pito Diego es el dueño Pito Diego es el dueño de los videos Que yo recopilo Para así hacer doblaje de sus videos Así que nos vemos ¡Vamos! ¡Suscríbete!